hola gente como están espero que estando mejor acá estoy en la cuenta de mi suscriptor que le estoy subiendo la cuantita así que no miren el dinero ni nada no presten atención a esas cosas oculto todo y bueno hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo que vendría a ser el nuevo mapa que va a salir dentro de esta semana que vendría a ser este sábado día 22 de enero van a lanzar un nuevo mapa y bueno les quiero decir cuál es según mi punto de vista y quiero que ustedes me den su punto de vista en los comentarios bueno la información que yo les traigo es la información que está en twitter en el twitter de aire ya que en el disco no ha publicado nada sólo público que va a salir una actualización esta semana a las 12 pm es que si vos vivís en argentina chile uruguay suele ser a las 2 de la tarde casi siempre y bueno básicamente les voy a explicar de qué podría ser el mapa según la información de twitter si nosotros abrimos el twitter de aire lo que vamos a encontrar es estas últimas dos publicaciones primero que nada un auto y segundo un ángel bueno sacando información del ángel que es lo que más podemos sacar si nosotros buscamos fairy tale que vendría a ser este anime y lo traducimos lo que nos sale es esto de acá que vendría a ser cuento de hadas cuento de hadas un hombre con alas y como que os puede parecer que es ahora si nosotros vamos a lo que vendría a ser el auto que está acá me dirá bueno en fairy tale como que no pinta mucho un auto bueno en fairy tale existen los vehículos mágicos por ejemplo está este de acá y también está este acá podrían ser cualquiera de estos dos este vehículo de acá pero ahora como ven este tiene como que hay una rueda marrón atrás y esta en realidad tiene más lógica que sea podría hacer este no sé lo veremos más tarde en el anime a ver cuál auto es pero tiene mucha pinta de que puede ser este auto de acá más que nada por la formita no así que bueno por lo que veo esto de acá no está terminado simplemente lo empezó a hacer y bueno te muestra el progreso y luego lo veremos completo dentro del juego cuando nos den lo que vendría a ser la insignia la montura y todas esas cosas por ahora no lo tenemos y acabo de mostrar todo lo que tiene esta cuenta bueno vamos a hablar sobre el tema de costos cuánto va a costar la nueva isla y todo eso y también por eso estoy en la cuenta del suscriptor porque porque él no tiene el game pass vip entonces se me va a ser mucho más fácil calcular el precio de las cosas para empezar vamos a ir al último mapa bueno hay algo que tener en cuenta y es que el mapa anterior costaba 300 t y bueno haciendo la lógica de que siempre se multiplica por 3 o por 4 este mapa debería costar aproximadamente un q así que les recomiendo guardar un q para poder comprarse este mapa de acá ahora otra cosa que hay que tener en cuenta es el costo de las cajas por lo general se hace por 3 y medio o 4 entonces nosotros vamos a venir acá multiplicar 75 por 4 y máximo va a costar 30 trillones una tirada así que más o menos vayan suponiendo que va a estar bastante caro porque realmente va a estar bastante caro los personajes van a salir a partir de 200 al 202 así que tengan en cuenta que van a poder subir bastante sus tropas y otra cosa que hay que tener en cuenta es también que pueden llegar a meter una incubadora nueva porque digo esto miren si contamos los mapas cada 7 mapas por ahí sale una incubadora miren 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 pero desde que salió esta incubadora de acá no sale otro más mapas 1 2 3 4 5 6 7 acá debería haber salido una pero no salió entonces puede ser que en el siguiente mapa se venga una incubadora nueva ojalá que sí porque lo que ya llevamos tiempo la necesitamos y bueno no sabemos qué más van a meter sólo sabemos que van a meter un logro nuevo acá y otro nuevo logro acá así que bueno nos queda esperar sólo quería informarles sobre que la actualización seguramente sea de fairy tale así que si les gusta el anime y eso dejando por los comentarios y déjenme su opinión sobre esta actualización espero que el vídeo les haya servido de utilidad y acuérdense este mapa va a salir aproximadamente un pool y esto va a salir aproximadamente de 20 a 30 trillones así que bueno espero que les haya gustado la información en 40 horas se viene una actualización así que vayan preparándose para mí bien y nada nos vemos en el siguiente vídeo si les gustaría que para mañana les trae un vídeo de cómo prepararse para las actualizaciones déjenmelo por los comentarios y yo tendré en cuenta espero que les haya servido el vídeo y nos vemos mañana